Aquí en el ring, Max contra Jefa La Zeta Vemos como Max le pega a la Jefa Pero la Jefa se defiende Max vuelve a atacar La Jefa se sigue defendiendo Y ataca Y esto es muy brutal Y sigue atacando Y de va, la mueve Casi la tumba Y le da Vemos a Max Le está dando Vamos Luna, vamos Podemos ver que le pega Le da duro Le sigue dando Le muerde Lo agarra Le muerde Lo agarra Luna sigue luchando por ganar ¿Qué pasará? El camarógrafo se murió Pero no importa Tres Casi No Tres No Tres No Tres Tres Dice que no se impasa Tres Tres Dice que no se impasa Díganla 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 No Díganla Sin pata Se le fue la pata Así Pa' que le saque Una pata Y sigue Y sigan Viendo Para parte 2 Tres